Cumbia Música Te digo este canto a una mujer bonita Te digo este canto a una mujer bonita Enseño a ti te quiero, el santo eres mi vida Enseño a ti te quiero, el santo eres mi vida Música 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 Eres una estrella, tu sonrisa media luna Eres una estrella, tu sonrisa media luna Y tu voz de clarín, no hay como ninguna Y tu voz de clarín, no hay como ninguna ¡Ese sabor! Como te recuerdo, valor mío Y tu voz de clarín, no hay como ninguna ¡Gracias!